No me considero el mejor, porque ser el mejor es como llegar a la cima, que al final resulta simplemente un espejismo, porque te das cuenta que siempre hay que llegar más alto. Así que el mejor está siempre obligado a ser cada vez mejor. Muchos apoyan mi música, otros tantos la critican, y hay incluso quienes quisieran que no tuviera el talento que tenga. Al final de eso se trata la música y la vida misma. A pesar de eso, lo importante es que tengo la dicha de poder hacer lo que me gusta y me apasiona. Y lo he venido haciendo por más de 20 años, recorriendo el mundo entero. Sea el mejor o no, él o la que no quiera aplaudir eso, es porque simplemente vive desdichado o desdichada. Urban City 2, ¡let's go!